Hola mis suscriptores, por ahí anda Martino recogiendo unas mazorcas que ha arrastrado la acorrentada porque aquí baja la acorrentada en medio de la milpa. Entonces ahí anda Martino recogiendo las mazorcas que lo que sucede cuando cuando la bota, la lluvia se nace en el suelo entonces es necesario hacer la dobla y aún así las que se caen se nacen, aquí están ya las que están dobladas entonces esto es lo que sucede, el maíz se arruina, por eso es necesario recoger las que están botadas ya que el invierno está fuerte, estamos ya en los últimos días del invierno pero el invierno se pone fuerte entonces las mazorcas que se caen se nacen y la gente pregunta por qué razón lo doblan y es para que se seque para que se quede en la mata porque si no se caen y se nacen. Los huracanes lo que hacen es botarlo y en el suelo se nace y se arruina, así que ahí está Martino recuperando las mazorcas que se han caído las está destuzando y les está ahí está Martino mostrándole las mazorcas estas son las mazorcas, el maíz está intacto, no le ha pasado nada la gente me dice, lo han doblado muy tierno, se va a tuir, se va a arruinar, el maíz no se arruina, no se tuye porque lo hemos doblado ya de punto, así que ahí está el maicito, ese está un poco hinchado porque se están haciendo entonces lo vamos a llevar para desgranarlo y hacer las tortillas, hemos venido a abonar el maicillo así que un saludo a mi gente de Chile, México y pues los salvadoreños campesinos que se han ido para Estados Unidos y los que están en otros países, un saludo y bendiciones para todos, gracias por el apoyo, ya somos 8 mil suscriptores, gracias a Dios y a ustedes que ven nuestros videos y nos apoyan pues les agradecemos mucho, pues la idea de nosotros es mostrar lo que hacemos, como cultivamos, como trabajamos las tierras como trabajamos la agricultura aquí en El Salvador, bendiciones saludos desde El Salvador a todos mis suscriptores